Cada vez falta menos para que se inicie la fiesta más grande del fútbol, y los 32 países participantes ya tienen casi listo las indumentarias que lucirán en Rusia 2018. Por ello, a continuación daremos un repaso, y conoceremos las camisetas alternativas que portarán todas las selecciones que participarán de esta cita mundialista. ¡Suscríbete al canal! 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 Y para ustedes cracks, ¿qué país tiene la camiseta alternativa más bonita del mundial? Comenten que los estaré leyendo. Antes de terminar esta nota quisiéramos mandar un grato saludo de Gola, Carlos Florencio, a Carlos Florencio Rolando, a Mario Luque, a Eberc Camani, a Nacho Mediocampista, a Franco Andrade Bruno, y a Kim Sombra. Valoramos y tomamos y tomamos muy, ¡Suscríbete al canal! Valoramos y tomamos muy en cuenta sus comentarios y su apoyo.